¡Bienvenidos a Viernes de Concurso! ¡Con ustedes, a Viernes Tamato! Amigas y amigos del Tren de la Tarde, nuestros participantes para el día de hoy son... La ex ministra Marta Lucía Ramírez y el ex ministro Carlos Holguín Sardín. ¡Doctora Marta Lucía Ramírez, bienvenida! Un saludo muy afectuoso a todos ustedes allá en RCN y felicitaciones con este programa que va muy bien. Muchas gracias, doctora Marta Lucía. Ex ministro Carlos Holguín, bienvenido. Muy complacido de estar con ustedes. Es usted muy amable, pero por favor salude a la ex ministra Marta Lucía Ramírez. Señora, ¿cómo está usted? Mira, el Partido Conservador tiene que despertarse de ese letargo. El partido no puede seguir plegado a la reelección de turno. Pues el Partido Conservador está como colgado de la brocha y de allí no nos movemos. Yo no creo y quiero que el Partido Conservador sea realmente una opción que permita la convergencia de la centro-derecha colombiana, de la centro-derecha civilista, democrática. Pues hay que esperar cómo se ponen los vientos y las aguas porque, por decirlo de alguna manera, hoy el Partido Conservador es una tragedia y una catástrofe realmente. Bueno, bueno, después siguen charlando porque aquí llegó el momento de las preguntas. Ex ministro Carlos Holguín, por favor complete la siguiente frase. ¿Político que cumple las promesas de campaña? No existe. ¡Eso es correcto! Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿cómo se puso el presidente boliviano Evo Morales cuando le negaron sobrevolar el espacio aéreo de varios países europeos? Yo creo que es imputado. ¡Respuesta correcta! Ex ministro Carlos Holguín, el llanero solitario no puede salir de casa sin ella. La pistola. ¡Muy bien! Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿cómo se podría catalogar al congresista que no invita a tomar tinto a sus escoltas? Demasiado mezquino. ¡Eso es correcto! Doctor Carlos Holguín, ¿cuál es la bebida favorita del conde Drácula? La sangre. ¡Respuesta correcta! Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿cómo se siente el hombre que por primera vez va a llevar a la moza a un motel? Eh, ansioso. ¡Muy bien! Señoras y señores, tenemos dos ganadores. La doctora Marta Lucía Ramírez y el ex ministro Carlos Holguín se van juntos a ver la película Monsters University acompañados de un delicioso combo agrandado de choripapa, maíz, pira, con arequipe, chocolatina, jumbo y cuatro litros de gaseosa. Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿cómo se siente con este premio? Me sorprende muchísimo. Mil gracias. ¿Ex ministro Carlos Holguín, ¿le gustó el premio? Pues, claro. Y yo le confieso que me declaro inmensamente sorprendido y yo estoy contento. Y hasta aquí llegó el mes de concurso.